¿Cómo se vería, Paco? No vería. O sea, se vería una cosa blanda todo el rato. ¿Papá, se vería? Ay, bueno, déjame que estoy arrocinando, tío. Por favor, déjame arrocinar atrás. Pero, Paco, tú estás viendo el sol y sale un poco, ¿no? ¿Cómo se vería? No lo aguantaría en el piso. Son microondas. Sí, pero una de esas... Pero, Paco, mira, imagínate que una de esas sale desde aquí y... Ya viene, Juan. Sí, pero ¿y por qué no se venga? A veces los que empieces y todo se quedan inútiles. Se quedan a tontas. Pero, ¿por qué? Pero, Paco, Paco, ¿y si una vez estás viendo para aquí, cómo se vería? No lo sé. Bueno, ellas deben estar viniendo. ¿Por qué no se verás que vienen para aquí? Comparte el otro y le dices, seguí el sol. Y ya no tienes que estar moviéndole ni boya. Eso se puede perfeccionar más. Bueno, sigue. Y sigue. Lleva un minuto. Más para dentro. Eso es criminal, ¿eh? Ya está. ¿La ha quedado, no? Sí. Ahora hay que esperar un rato. A que vuelva. Por ti.